¡Suscríbete! Ya no quiero culto falso, ni tampoco pan inundó en mi mesa, dice Dios. No quiero animal enfermo, y cordero coco y ciego en mi altar, dice el Señor. Si a tu rey vas a ofrecerlo, si es un hombre solamente, no se agradará de ti. ¡Suscríbete! 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 Y si no quieres oír Si no das gloria a mi nombre Y si no limpias tus manos, alabanza de tus labios Ya jamás recibiré Soy la voz que clama en el desierto Es el nuevo programa que te trae el Grupo Nuevo Movimiento A través de la radio La Roca Lib Que se transmite a través de la 107.3 en FM Youtube, Face Y ahora en la nueva aplicación Seno Radio Para prevenir al pueblo de Dios De los falsos maestros y los falsos pastores Así como dice Segunda carta a Timoteo capítulo 4 versos del 3 al 4 Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina Sino que teniendo comezón de oír Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias Y se apartarán de la verdad el oído Y se volverán a las fábulas Si tú te sientes identificado con los temas Endereza tu camino y ponte a cuentas con Dios Dios te bendiga Si a tu rey vas a ofrecerlo Si es un hombre solamente No se agradará de ti Dios les bendiga hermanos Dios les bendiga hermanas Que sean bienvenidos a este subprograma Soy la voz que clama en el desierto Transmitido a través de la 107.3 FM También pueden encontrarnos a través de Facebook Como La Roca Live O Youtube como La Roca Live A través de nuestro grupo en línea Que es Grupo Nuevo Movimiento Y próximamente a través de una nueva página de Youtube Llamada Pensamiento Cristiano También pueden encontrarnos a través de Nord Radio Buscando Monterrey en Orión México La 107.3 FM Roca Live Dios les bendiga hermanos Estamos agradecidos con el Señor Primeramente porque nos permite estar aquí en un nuevo programa Delante del Señor Delante de cada uno de ustedes Nuestros hermanos Hoy tengo el gusto de estar junto a nuestros hermanos El hermano Gregorio Gómez Nuestro hermano Rubén Darío Los cuales van a estar acompañando El hermano Darío a través del programa Va a estar acompañándonos con la palabra del Señor Quiero comenzar el programa de hoy Antes de entrar en tema hermanos Leyendo Una pequeña parte de la Biblia Son cuatro versículos Están en Lucas capítulo 22 Los versos son del 40 al 44 Y dice así hermano A la letra de la palabra En lectura de la reina la Valera 1960 Y leyendo nuestro español latino Más comúnmente conocido Y dice así Cuando llegó a aquel lugar Les dijo Oren para que no entren en tentación Y él se apartó de ellos A distancia como de un tiro de piedra Y puesto de rodillas lo Diciendo Padre Si quieres Pasa de mí esta copa Pero no se haga mi voluntad Si no la tuya Y se le apareció un ángel del cielo Para fortalecerle Y estando en agonía Oraba más intensamente Y llega su dolor Como la Su sudor Como grandes Gotas de sangre Que caían Hasta La tierra Hermanos Sabemos que el día de hoy O más bien esta semana En el mundo tradicionalmente Se celebra algo Y se celebra hermanos Lo que el mundo conoce Como la semana santa Que la semana santa Básicamente se conmemora Aquella semana En donde Jesús Entra a Jerusalén El primer día de la semana Y durante toda la semana Se dan sucesos Hasta llegar nuevamente El primer día de la semana Cuando nuestro Señor Triunfal Venciendo la muerte Se levanta Y sale de aquella tumba Es lo que se celebra El día de hoy Muchos Dicen celebrar La muerte del Señor La muerte del Señor Dice Jesús Que debemos de Conmemorarla Es decir Hacer algo Que era en memoria De Él Lo cual nosotros Conocemos como La cena del Señor Pues era En el contexto Lo que estaba diciendo Ahora Dentro de De esto hermanos El Señor Nos deja muchas Enseñanzas Y una de esas Enseñanzas Que nos deja Es la siguiente Cuando Jesús Estaba orando Hermanos El Señor Como dice Efesios A pesar de ser Igual a Dios No tomó el ser Igual a Dios Como cosa que Aferrarse Sino que se humilló Siendo obediente Hasta la muerte Muerte de cruz Por lo cual También Dios Le dio Una compensa Bastante grande A lo que voy Con esto hermanos Y antes de Entrar Y dejar la palabra A nuestro hermano Darío Dios le bendiga A nuestra hermana A nuestra hermana Mari Guzmán Antes de entrar A la palabra Como tal A lo que voy Con esto Es que Muchas veces Nuestras oraciones Van un tanto Mal dirigidas Incluso Con ciertas Faltas de respeto Hacia nuestro Creador ¿Por qué Hermano Juan ¿Por qué dice Que las Oraciones Van con Faltas de respeto Porque van con Faltas de respeto Quizá ya lo he Dicho En muchas Ocasiones Que nuestra Manera de Orarle al Señor Debe ser En modo de Petición Histórica Porque Él es Dios Y nosotros Somos las Criaturas Es algo similar Lo que estoy Diciendo A lo que Va a estar Compartiendo Nuestro hermano Buenadío El tema Que tenemos Para el día De hoy Que tiene El hermano Darío Es Cuando Dios Dice No Y que tremendo Que tremendo Recibir un no Del Señor Cuando estamos En agonía Y decimos Señor Quítame este dolor Y el Señor Te dice que no Señor Necesito Una Nueva oportunidad Para entrar A ese trabajo Que tanto he deseado Y el Señor Te dice que no Señor Es Necesito Que ganar La lotería Algunos 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 Extremos Y el Señor Te dice que no Es lo que Vamos a estar Viendo El día De hoy Y quería Acéptalo Acéptalo Recibelo Él es Él es el Señor Él es el Señor Él es el Dios Él es tu Creador Él es aquello Que necesitas Para hoy Ser Salvo Toda la ira De Dios Recayó en Él Y hoy te invito Hoy te invito Sinceramente A que recapacitemos Nuestras vidas Y a que busquemos Sinceramente Antes de entrar Con el tema Quiero hacer Una oración Señor Dios Bendito Padre Celestial Gracias 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 porque eres Bueno Señor Y porque para siempre Es tu misericordia Gracias Señor Porque eres benevolente Y para siempre Es tu misericordia Gracias Señor Porque nos amaste Y para siempre Es tu misericordia Gracias Señor Porque entregaste A tu Hijo Y para siempre Es tu misericordia Gracias Señor Porque nos alcanzaste A resaltar Dándote a conocer Señor Frente a nosotros Y para siempre Es tu misericordia Gracias Señor Porque hoy En un día más Podemos Servirte Alabarte Igualificarte Y hablar de ti Y para siempre Es tu misericordia Gracias Señor Porque eres Misericordioso Porque para siempre Es tu misericordia Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Amén Amén Cuando Dios dice No hermanos Es un tema muy importante Que hoy vamos a estar viendo Y lo vamos a estar viendo Con nuestro hermano Rubén Darío Desde Venezuela Dios le bendiga hermano ¿Cómo está? Felicidades Saludos ¿Cómo están? Placer Un poco alabrados Acá en la ciudad de Monterrey Nuevo León No sé cómo está el clima Allá en la ciudad Donde usted se encuentre Está súper caluroso Parece Parece un campo de fútbol Demasiado calor Ah sí Muy caluroso Mando un saludo también A nuestro hermano Gregorio Amén Mando un saludo también A nuestro hermano Gregorio Allá en la ciudad De Si no me equivoco García Nuevo León Cierto hermano García Nuevo León Hermanos Dios los bendiga Los guardes Saludos desde acá Desde Monterrey Estamos aquí A un ladito Del municipio de Monterrey Cerca de Santillo Coahuila Bendiciones Amén El tema del día de hoy Nos lo trae nuestro hermano Nuestro hermano Rubén Darío Hermano Bueno pues Dejo el lugar Para que Para que pueda expresarse Bueno hermano Bendiciones Ante todo De verdad que es un placer Estar nuevamente con ustedes Que me encanta Estar compartiendo De la palabra de Dios Bueno El título es Cuando Dios dice no Y nos basamos en Isaías 58 55 8 Que dice En la versión NTV Dice Mis pensamientos No son No se parecen En nada A sus pensamientos Dice el Señor Y mis caminos Están muy Por encima De lo que ustedes Pudieran imaginarse Esa es la versión NTV No sé si algunos Lo leen Otro tipo de versión Si lo quieren Para que tengamos Como compartir En el contexto Hermano Este El profeta Isaías está Transmitiendo Está hablando Un mensaje Que el Señor Y que el Señor Le ha dado Directamente Para que se Lo vea El pueblo Se está comunicando A través del profeta Y haciéndole saber Que sus pensamientos Y que sus caminos Están mucho por encima Mucho mejores Que lo que nosotros Pensamos Además ni siquiera Nos podemos imaginar Él en su gran Sabiduría Y en su gran Este En su gran Infinita Sabiduría De verdad que sí Él No entramos En ningún tipo De comprensión humana Que pueda entender Cuáles son los caminos Del Señor Este Dios está Recordándole al pueblo De Israel Que no deben Confiar En su propia Sabiduría O su comprensión Sino Que deben confiar En la sabiduría En los caminos Del Señor Porque estos Atributos De nuestro Dios Son perfectos Y de paso Son superiores A los nuestros Él nos está Invitando a confiar En su voluntad Y en su plan Perfecto Cuando tenemos Incluso cuando Cuando no entendamos Lo que Lo que él dice O no tengamos Lo que Lo que nosotros Queremos Este No importa Si 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 no Si sus planes No son iguales A nosotros De verdad Este No No Queremos Este Ser como Piedra de topiezos Para lo que el Señor Nos tiene a nosotros Y sin embargo Sin embargo A veces así Lo somos Porque normalmente Porque nos dice No Por lo menos Muchas peticiones A veces Dios Dice Que no A nuestra A nuestra oración Porque sabe Que lo que estamos Pidiendo No es lo mejor Para nosotros Él sabe Que lo que estamos Pidiendo Lo estamos pidiendo De otra manera Con otra intención Y él Normalmente te va a decir Que no Él protege Él nos protege De situaciones Que nos podrían Causar daño O sufrimiento Aunque en su momento No lo entendamos Pues le repito Por lo menos Proverbios 3.5 Dice Confía en el Señor Con todo tu corazón No dependa De tu propio entendimiento Eso es lo que dice Ese proverbio Dios Dios no Dios muestra Este Él nos muestra Una confianza De que para veces Nosotros no queremos O no queremos aceptarla O no queremos recibirla Él dice en su palabra Busca Busca su voluntad En todo lo que haga Y él mostrará Cuál es el camino Que tomar Dice la palabra Que no emitemos La conducta De las costumbres De los hombres Del mundo Más bien Déjenos Que él nos transforme En personas buenas Como Como iglesia Y como individuo Buscamos siempre La voluntad de Dios En oración En sabiduría Y aceptando Su respuesta Así sea O no Por lo menos Otro punto es Que por qué no dice no Para enseñar Él te enseña A través De que Dios dice no Él te va a enseñar Lecciones Importantes A través De la adversidad Y de la De lo negativo Mira Este Podemos aprender A confiar más en él Y A ser pacientes A tener más fuerza A tener más fe Y crecer más espiritualmente Santiago Santiago 1 2 Dice Amados Hermanos Cuando tengan Que Enfrentar Cualquier tipo De problema Considerenlo Como un tiempo Para gozarse En el Señor Cuando Dios dice no A nuestras peticiones Observa muy bien Cuando te lo dice Porque Incluso Puede ser Que te estés Protegiendo De algo Que tú no te imaginas Que te puede pasar Cuando estás pidiendo algo De repente Es algo En tu familia O algo En tu propio ser Y uno De manera Bueno No quería decirlo No Pero De manera egoísta Empezamos a pedir Y No vemos Que es lo que puedes pasar Alrededor No nos damos cuenta Y entonces Esa es una lección Que el Señor Nos va a enseñar Le va a decir No ¿Verdad? ¿Por qué te dice no también? Ah Para una preparación En lo de Dios Nos muestra En nuestras peticiones Puede ser Para Parte de su plan Para prepararnos Para algo mejor Para algo más grande Para algo En un futuro Que a lo mejor Todavía no estamos Preparados Para obtener Por lo menos Para recibir Un buen ministerio Por lo menos Para recibir Una buena esposa Por decir algo De repente Hay alguien Que te ha pedido Una esposa Y no te la da Porque a lo mejor Cuando no estás preparado No estás preparado Para Para Como te digo Supongamos que Tú seas casado Que tú tengas Perdón Que tú tengas hijos Y que Y que Es soltero O yudo Despediendo Una esposa Y resulta ser Que En la palabra Dice Que unerán Y serán Una sola carne ¿Verdad? Estás dispuesto A poner A tus hijos En un Lápar En un lado Y acarar A tu esposo Y ponerlo Claro Primeramente A Dios Después viene Tu matrimonio Que sea tu esposa La que estás pidiendo Y después vendrían Tus hijos Bueno Pendiente No estoy diciendo Que dejes de querer A tus hijos No estoy diciendo Que dejes De ser responsable Con tus hijos Pero al pedirle Una esposa Tienes que estar preparados Porque tienes que tener Responsabilidades Con tu esposa Incluso Con la Igual con la mujer Si estás pidiendo Un esposo Si no estás preparado No te lo va a dar Dios está Guiándonos Hacia un camino Que nos llevará A bendiciones Mayores Y que cualquiera De nosotros Ninguno 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 de nosotros Imagina A que A que vamos A que vamos A llegar Con esta bendición Y con esto Y con esta Propiedad Jeremías 29 11 Dice así Pues yo sé Los planes Que tengo Para ustedes Dice el Señor Son planes De lo bueno Y no para lo malo Para darles El futuro De una esperanza Amén De repente Están escuchando Los versículos Que estoy leyendo Y no se están No se están No están muy acordes Con los de ustedes Yo estoy leyendo La versión NTV De hecho El hermano Juan Siempre he dicho Lee la La reina Bolera El hermano Gregorio Se enfoca En la Biblia Dios habla hoy Y yo tengo La NTV ¿Por qué? Porque normalmente Siempre nos gusta Compartir los versículos Para que Todos estén de acuerdo En que De una u otra forma Están relacionados A veces creemos Que lo sabemos Todos hermanos Como decimos Aquí en Venezuela Nosotros aquí lo decimos Bueno Porque es que yo Me la sé toda Más una Entonces creemos Que podemos Recibir todo O creemos Que estamos aptos Para recibir todo O lo merecemos Todo Porque todos Pensamos igual Todos hemos pensado Sí alguna vez Y si por lo menos El pastor No te pone en un sitio Vas y tú dices No pero es que yo estoy listo ¿Qué pasa? Que no me pones y tal No, no Entonces yo me voy de aquí Y me pongo Yo mismo en otra parte Eso no funciona así El Señor Es el que te va a poner Y va a decidir Decidir cuándo Y cuándo va a ser Cuando él sepa Que tú estás listo Es cuando Eso Es como funciona eso Confía en Dios Varón Pues él no Da nada pequeño Todos los proyectos Del Señor Son grandes Todos Porque él es dueño De la tierra Y del cielo Todo lo que hay aquí Es de él A veces Dios muestra A nuestras peticiones Dicen no Y eso no significa De que no te ama O que te la tiene aplicada O que a veces Uno le dice al Señor Bueno Señor Otra vez yo Porque yo ¿Verdad? Porque creemos Que no la tiene aplicada No es que no te ama No es que te la tiene aplicada O que la tiene agarrada contigo No sé como lo dirán Allá en México Hermano Es porque no está Acorde A lo que tú estás pidiendo Es porque no estás preparado Para lo que estás pidiendo No Uno Vamos a hablar Mira Un no Del mundo No es igual A un no Del Dios Mira Un Dios del mundo Puede ser Bueno Devastador Frustante Que puede ser Te puede Despayasar el corazón Quiere decir Por decisiones De otras personas De terceras personas Por un mal negocio Por un Una mala situación Un mal proyecto Por una u otra cosa El no del mundo Va a ser totalmente Devastador Ahora mira Un no De Dios De repente Hermano No es que es fácil Receptarlo ¿Verdad que no? No es fácil Cuando te dicen No Y menos si proviene De Dios No Pero ten la seguridad De que cuando Él te dice No En ese no Viene un propósito En ese no Viene la sabiduría divina Infinita Del Señor Y después Te darás cuenta Y te explicarás Y a lo mejor Hasta te echarás a reír Diciendo Bueno Si es verdad Si usted tiene razón Me dijo no En ese momento Porque yo queriera esto Pero Cuando él te dijo No Con el tiempo Te dijo ahora Ahora sí Es la hora Te va a dar Dos, tres, cuatro veces más De lo que tú Te podías imaginar Pero será que Le estábamos diciendo ahora El profeta Viene diciendo El profeta Esaía Viene diciendo De al pueblo Dios conoce Hermanos Nuestro pasado Nuestro presente Y nuestro futuro Su negativa Puede ser Para proteger Para enseñar Para Preparar Para un propósito Para no ser Punto Que Cuidándole Estando Una Confección final De este pedazo Este Yo Dice no Porque él Escudriño Dios te dice no Porque él sabe Cuáles son Nuestros sentimientos Cuyos Los míos Los de todos Y no No es porque lo digo Porque yo quiero Hermanos Jeremías 17 10 Dice Yo El señor Escudriño El corazón Pruebo Los pensamientos Para dar A cada Uno Según Sus caminos Y según El futuro De Sus obras Eh Eh Pero esto es lo que le está diciendo Que Que Dios No dice no Porque quiere A veces Tenemos pensamientos Que Que Hay Como les digo Hay pensamientos Dentro de nosotros Que nosotros Ni siquiera sabemos De verdad A veces Eh Por ejemplo Ah señor Yo Dame una petición Necesito un carro Ajá Pero Que vas a hacer con el carro Porque no vas a pedir De repente una camioneta Para trabajar Está bien Pero un carro de luz Entonces Que va a pasar con el carro Eh Después vas a estar A los fines de semana No Este fin de semana No voy para la playa Porque Perdón Este fin de semana No voy para la iglesia Porque voy a la playa Ajá Ya te estás alejando De repente No Este domingo No puedo ir A la iglesia Porque es que tengo que hacer El mantenimiento al carro Y el único día libre Que tengo Es el domingo El único día libre Que tenía para ver al señor Y para encontrarte con el señor Ya lo cambiaste a él Y tú sí que es el carro Bien Entonces Por eso Es que el señor No te va al carro Porque a la larga Muy dentro De ti El señor sabe Que tú vas a terminar Queriendo Llamando más al carro Que a Que a Dios Vas a dejar de ir A la iglesia A buscarte a Dios Otro Otra cosa Por menos Dios dice Eh Una petición Ah señor Yo oro Porque yo creo que tú me prosperes Y yo quiero tener dinero Porque tú lo haces rico Porque normalmente Muchas personas las piden No creo que uno sea el único ¿Verdad? Entonces Pero ¿Qué hacemos nosotros con el dinero? Danos luz Está bien ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Entonces De repente Vamos a querer ayudar A los hermanos de la iglesia Pero Con interés Bueno hermano Tengo tantos problemas Bueno yo te presto tantos dólares Y Pero al 10 Al 20 O al 30% Entonces Nos componemos Usuleros En vez de ayudar a las personas Por ser generosos O Porque te sale Bueno póngase que tú No puedas prestarle al dinero ¿Verdad? No le vas a prestar Eh Pon Ponse tú que no se lo puedas regalar Ok No se lo vas a regalar Pero se lo vas a prestar Con buena intención Sin interés Sin interés Pero entonces nosotros vamos Nos ponemos judiciosos Nos ponemos ambiciosos Y prestamos el dinero A interés Igual le repito Al 10 Al 20 Y al 30% Mucho más que cualquier banco Se lo prestamos Y después vamos Y decimos No pero es que yo ayudo al hermano Pero no dice que fue Que Que se lo prestaste con interés Y De hecho Eh No creo que sea muy bueno Eh Levítico 25 36 Hablas de No tomarás De De él Interés Ni ganancias Pero tendrás temor de Dios Y tus hermanos Vivirán contigo No Le darás Tu dinero Sobre usura Ni tus víveres Sobre ganancias Eso es lo que dice el Señor En Levítico Voy a repito Para los que están anotando 25 36 Eh Otro por lo menos Otro ejemplo Que dice Ah bueno este señor Este yo necesito Que tú me properes En un negocio Gloria a Dios Sería Sería fenomenal ¿Verdad? Pero porque Dios dice A veces no Porque entonces Eh Cuando tú estés prosperando Cuando veas que eres tú Que te estás esforzando Eh Se te va a olvidar Que el que te dio el negocio Fue el Señor Y vas a terminar pensando Que tú eres el proveedor Que tú eres el que sostiene Se te olvidó que el Señor Te dio el negocio Eh Eh Entonces ¿Qué pasa? Terminamos como lo mismo Del carro No podemos cerrar negocio Porque casualmente Lo que siempre pasa es ir El negocio El día que más produce dinero Es el domingo Eh Entonces Prefiere Abrir tu negocio Quería agradecerle al Señor Que fue el que te dio el negocio Entonces por eso el Señor Te va a decir que no De verdad A veces A veces Pedimos cosas Que Que no Que no debemos Eh Mira Eh Voy a hablar sobre unas historias Eh Para que Nos enfoquemos algo ahí Algo relacionado Con ese tipo de De temas Eh Por lo menos A Moisés Moisés Un hombre que hizo Todo lo que el Señor Mandó Se echó Al pueblo de Israel Encima En su sombra Como que si fuera Su familia Y el pueblo de Israel Todos sabemos Que era un pueblo terco Que se quejaba demasiado De verdad El pueblo de Israel Todo el tiempo Tenía un problema De pequeazo Sin embargo Eh Eh Moisés Decidió Seguir al Señor Y cumplir Las peticiones del Señor Eh El mismo Dios Dijo que era Un siervo Su siervo Y que era un siervo manso Y que pasó con Moisés Le dijo No No entrará A la tierra Probitida Eh ¿Por qué Moisés No entró a la tierra Probitida? Eso está En números 20 Versículo 12 Y dice así Y Jehová A Moisés Y Aarón Por cuanto no creíste En mí Para santificarme Delante De los hijos De Israel Por lo tanto No Me meteré Eh Meteréis Esta congregación A la tierra Que le he Dado Eh Pero en Deuteronomio Capítulo 34 Versículo 4 Eh Dice que Le dice Dios A Moisés No Entrarás A la tierra Prometida Y de hecho Lo que hizo Fue hacerlo Subir a una loma A una montaña Y desde ahí Y desde ahí Todo La tierra Se nombran Todos los pueblos Pero creíste Pero Moisés Con todo Lo que hizo Al Señor Solamente Porque no Obedeció Y En vez de hablarle A la roca Para que se diera El agua Le dio Dos golpes Con el bastón Por eso Perdió La entrada A la tierra Prometida Y te dijo Que no Dios Te dijo No A Moisés Otra persona Que De la Biblia Que se le dijo Que no David Dios dice No a un hombre Conforme A su corazón David Todos sabemos Que era un hombre Conforme al corazón De Dios Porque eso Lo dice la escritura Pero no podrás Construir un templo Dice el Señor Porque has Derramado Mucha sangre En batalla Sin embargo Dios promete Que su hijo Salomón Haría el templo Eso está En Primera de crónicas 22 8 Habla Donde le dice A David Dios que no Yo aquí Hermanos Como le digo Especulando Como dice Mi pastor Pensando No tanto La sangre Que derramó David En batalla Sino Por la muerte Que hizo Dios Recuerda Para que Él casase Con su esposa Perdón Bueno Derramó Sangre Inocente Derramó Sangre De un soldado Que era fiel A él Y maquinó Y Inoció Y sin embargo Dios así Dice que es un hombre Conforme a su corazón Pero sin embargo No lo dejó Con Él Él No Cuando empezamos a leerla Cuando empezamos con el programa Actualmente El hermano Juan Habla de Jesús De Lucas Este Y En Lucas Este Y Jesús Estando en el jardín Le examen Y Oraba a Dios Eso era lo que él decía Y Él decía Jesús Le decía Que si era posible Que pasara esta copa De sufrimiento Pero sin embargo Jesús le decía Pero Que sea tu voluntad Señor No la misma Y no oro una sola vez Oro tres veces Una pidiendo Para que pasara la copa El trago amargo ¿Verdad? Y las otras dos Pidiendo Para no pasar Por esa dura prueba Tres veces Y Mandó un ángel Como dice el hermano Juan Para fortalecer Pero Dios Siendo su padre No le consultó O sea No le dijo Ah bueno ok Vamos a ver como hacemos O si Vamos a ver Ahí hay algo Vamos a ver No no Dios no contestó O sea Prácticamente Le dijo que no Como decir Eso es lo que te toca hacer Y Eso es lo que vas a hacer Sin embargo El ángel Cuando le da la fortaleza A Jesús Decide pues Seguir con su Con su Con su Con la orden Que le ha dado el padre Porque para ese Seguir Sin embargo No recibió No recibió un no Pero no No fue tampoco Un siglo Que le dijo A Pablo Fue a otro Que le dijo Que no Segunda de Corintio Capítulo 12 Te valido O te valido El dolor Solamente Bástate Con mi gracia Fue lo que dijo El señor A Pablo Ahora bien Creo hermano Le traigo Varios puntos De hecho Lo hace De dos puntos Por este tema De cómo Puede ayudar Este tema Que estamos hablando Por lo menos La importancia De aceptar Un no Pues en la voluntad Es la voluntad De Dios Que dice Proverbio 3.5 Dice así Confía en el señor Con todo tu corazón Y no te apoyes En tu propio entendimiento Creo que ese versículo Ya lo habíamos puesto Más adelante Antes Habíamos dicho La importancia De confiar en Dios En su soberanía Y su sabiduría En nuestras acciones De la vida Mira Aceptar la voluntad De Dios Implica confiar En su plan Implica Que De estar En nuestras vidas Así Él nos diga Un gran no Así Así no estemos De acuerdo Así no estemos Conforme Así no estemos En ese proyecto O creamos Que no estamos Metidos En ese proyecto Este Debemos Aceptar La voluntad De Dios Debemos Ser mismo Otro punto Que debemos Es la necesidad De someternos Y menguar Nuestros deseos O nuestros planes A la voluntad De Dios Que fue Que fue lo primero Que le enseñó Jesús A orar A sus discípulos Mateo 6 10 Dice así Venga tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Por lo que dice Señor Que debemos Hacer Entonces Someternos A nuestros deseos Y a nuestros planes Y dárselo O dejárselo A la voluntad De Dios Mostramos Una gran multitud Y mostramos Una gran Conciencia En él Busca primeramente El reino Y su justicia Y él Cumplirá Su promesa En nuestras vidas Busca Primeramente El reino De Dios Y lo demás Será dado Por añadiduras Dice la palabra También Como iglesia Hermano Como iglesia Podemos fomentar La confianza En la sabiduría Y la soberanía De Dios A través de las enseñanzas De las palabras En la Biblia A través de predicaciones De sermones Que Que hablen Sobre la sabiduría divina Del Señor Y la sabiduría Infinita De la que habla Hacer estudios Bíblicos En nuestras congregaciones A través De nuestras células Tenemos células A tratar De dar Enseñanzas Bíblicas Que aporten O que lleven Ese tipo De palabras A la aceptación De la voluntad Del Señor Tenemos 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 Saber Que llevar Llevar la contraria A Dios No nos dice Mira A ver si Voy a explicar En En la sabiduría De Dios Este Muchos amigos Míos Cristianos Hermanos Cristianos Dicen Este Yo Hoy peleé hermano Con Dios Y yo Guau En serio ¿Peliaste con Dios? Si Pero seguro ¿Peliaste con él O peleaste solo? Porque yo te veo vivo Que Porque te lo costará Es que tan difícil Puede ser Dios Quitarte de medio Dice No, no, bueno Yo no sé Yo peleé con él Y yo le reclamé Pero ganaste No Exacto No Y que ¿Cuál es la cosa De pelear con Dios Si sabemos que no vamos a ganar Hermano Entonces, bueno No sé Yo, verdad Estoy en contra de él En contra de él Vas a tener que irte del mundo De este planeta Porque todo lo que está aquí es de él Hasta el aire que respira Es de él Entonces, ¿cómo vas a estar en contra tú De Dios O de los principios de Dios? Hermano Entonces, hay gente, hermano Que no Que no Que no asimilan este tipo de cosas Y a veces No comprendemos Las situaciones De que ¿Por qué nos pasa? De verdad A veces creo que Es que O somos inmaduros O O a veces No 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 queremos No es que no entendemos Es que no Queremos entender La palabra de Dios Bueno Dios no te va a decir Que sí A todo Si no le contestó a Jesús Siendo a su hijo Si le dijo que no a Pablo Si le dijo que no a Moisés A David Que eran personas Conforme al corazón Y que era el hombre más manso del mundo ¿Qué crees tú que somos nosotros? Para que Para que Dios no diga que sí A todo El Señor no te va a decir que sí A todo No te va a decir Algunas cosas sí Algunas cosas no ¿Por qué, hermano? Porque la palabra lo dije yo ahora El Señor escudriña Nuestros pensamientos Y Él sabe por qué lo hacemos A veces, hermano Te lo voy a poner de esta manera A veces estamos en iglesia Y estamos en iglesia Ayudando a la iglesia Y cargamos sillas Y limpiamos Y estamos ahí Es porque queremos Que nos den un cargo Un ministerio No lo hacemos porque no se le dé el corazón Vamos con las ganas De que no Yo voy a hacer esto Porque yo voy a Quiero Yo quiero llegar a hacer esto Cuando nosotros Yo Yo Dios ¿Por qué? Amén, aleluya, al parecer el hermano Darío está teniendo problemas de conexión, conectividad en internet, allá en el bello país, la bella nación de Venezuela. Hermoso tema es que está tocando nuestro hermano Darío cuando Dios dice no. Comenta nuestro hermano que hay veces que el Señor nos va a decir muchas veces que no, más bien. Y nos va a decir que no porque es lo más conveniente, porque nos dice que no. Miren hermanos, hay muchas veces que yo pongo este ejemplo para dar un poco de entendimiento, de luz a las personas que no entienden acerca de nuestro Señor. Ellos pueden decir, es que yo necesito dinero. Quizá necesito ganar la lotería y se tendría de todos mis problemas. Muchas veces, seguramente, así se habla hermanos en el mundo. Y yo siempre pongo un ejemplo. Imaginemos que tú ganas la lotería porque se lo pediste a Dios. Pero ¿cuántas personas solamente el día de hoy le pidieron al Señor ganar la lotería? Muchas. Imagínate el gran nivel de devaluación. ¿Cuánto ganaría cada persona? ¿Un peso? ¿Dos pesos? ¿Ya con el subsidio de gobierno? ¿Dos pesos cada persona? ¿Te haya pedido ganar la lotería? Entonces, muchas veces el Señor nos va a decir que no, porque es lo más conveniente para nosotros, es lo más conveniente para la grey, es lo más conveniente para su obra. Hermano ponía el ejemplo de cuando Pablo le dice, Señor, quita de mí este guicón. Y el Señor le dice, Bástate. Es decir, que te sea suficiente. Que te sea suficiente mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Fíjense, ¿qué respuesta tan más dura? Si el Señor algo tiene es que muchas veces da respuestas duras. Entonces, ¿qué respuesta tan más dura está diciendo el Señor al decir esto? Porque está diciendo, ¿sabes qué? A mí me conviene para mi gloria. Que tú estés adolorido hoy. Muchas veces, hermano, nosotros no dimensionamos el poder tan grande que tiene Dios, que puede valerse de unos dolores tan pequeños que nos puede pasar a nosotros. De unas aflicciones tan pequeñas que nos pueden pasar a nosotros. Entonces, es muy hermoso el tema que está tocando nuestro hermano Darío. Muy, muy hermoso. Muy, muy bello. Y muy, muy centrado. Entonces, cuando el Señor le dice esto, Pablo termina diciendo unas palabras. Y dice, por tanto, me gloriaré de buena gana. Perdón, por tanto, de buena gana me gloriaré. Más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mira, mira, mira qué hermoso. Qué hermoso es lo que el Señor está diciendo, lo que el Señor está hablando. ¿Cuántos hermanos nos gloriamos con gozo de los males que nos están pasando? Cuando vemos al Señor en el Kitzamaní, no vemos a un Señor diciendo, Dios Padre, tú, que me hiciste igual a ti, y que en el principio de los tiempos, dijiste, céntrate y tu trono es trono de equidad. Y como mi trono es trono de equidad y de justicia, hoy decreto, y él sí tenía el poder de decretar. Él sí lo tenía. Hoy decreto que no voy a pasar por esa cruz y que lo que voy a hacer hoy va a ser lo suficiente y que van a haber ángeles a mi alrededor que no van a permitir que ningún soldado me lleve. Porque lo decreto hoy y lo establezco. Y él pudo haberlo dicho así y hubiera estado correcto. Pero sabes, él quiso ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se humilló. Entonces, cuando nosotros hablamos hacia el Señor, siempre debemos de conocer una cosa. Dice la Biblia, y no soy el que causa la herida, y yo también estoy el que la venda. Cuando el pastor, en Salmos capítulo 23, toma su vara y su callado, no hasta hacer cariño. La vara, su vara y su callado, hermanos, y perdóname que te lo diga, no es para hacer cariñitos, no es para darte una caricia. La vara es cuando te está saliendo del camino, la ovejita está diciendo a su pastor, quizás probablemente, pastor, yo quiero ir para allá porque estoy viendo que aquellas, hay espinas, pero él no las está viendo. Aquellas ramitas que están por aquel lado, me van a saber bien ricas, yo me voy por allá, y viene el pastor con su ramita. Oh, no, regrésese al camino, al camino, pegándole, pegándole, pegándole. Porque el pastor sabe lo que le conviene a la ovejita. La ovejita se descarría y cae. Ay, aquí me voy a quedar. El pastor viene y con el callado la jala. Pero muchas veces en el calar de esa ovejita, le rompe algún huesito, alguna orejita, le hace alguna herida, y la ovejita sufre por un momento. Pero el plan del pastor no es que la oveja sufra. No es que la oveja se pierda. Al contrario, lo que está haciendo es rescatarla. Y muchas veces es lo que el Señor, va a hacer con nosotros. Nos va a decir no, y nos va a doler su no, porque nos va a rescatar. Vamos a dejar el hermano, el hermano Darío, para que continúe este hermoso tema. Desde el día, hermano, le vuelvo la palabra. Sí, lo que pasó es que se cayó la señal de este lado. Bueno, hermano, le estaba comentando, pues, de que a veces el Señor no te da un ministerio, porque llegas a la iglesia, definitivamente, con ganas de hacer muchas cosas, pero con la intención de que yo llego, hacer esto, porque el Señor me va a dar esto. Hermano, cuando estamos en la iglesia, hermano, todo lo que hagamos, lo vamos a hacer con gozo para el Señor, no esperando nada, hermano. Pero le repito, yo llegué a la iglesia, hermano, yo no tenía ningún ministerio, ni quería estar, o sea, no es que no quería, era que ni me imaginaba que iba a estar en una cosa así. Yo llegué, fue por mi salvación, hermano. Yo, bueno, voy, me salvo, el Señor me perdona, y gloria a Dios. Y de repente, entonces, levanta un hombre que tiene que ir al instituto, y de repente levanta un hombre que es un adorador, y de repente va y levanta un hombre que predica. Hermano, todo es del Señor, todo es del Señor. Y a veces me ha costado. Mira, yo, de mi iglesia, de mi iglesia, a mi casa, donde estoy ahorita, que es mi casa materna, tengo que caminar aproximadamente como ocho kilómetros y medio. Y normalmente, voy en Flusado y en Zapato de Freire. Y los domingos, normalmente los carros, no pasan mucho, y tengo que irme caminando. ¿Y qué hago yo, hermano? Ah, señor, porque si tú no me mandas un carro, yo no voy, porque si no, no, yo voy calladito, hermano, me pongo los auriculares, puedo escuchar musiquita, y me voy cantando por ahí con el Señor con gozo. Porque yo sé que el Señor me tiene algo grande, y no a mí nada más, se lo tiene a Juan, se lo tiene a Gregorio, se lo tiene a Daniel, que está, casi siempre detrás de la cámara, pero es un hombre que también es un hombre de Dios. Se lo tiene a cada uno de ustedes, que están aquí escuchando de una u otra forma las palabras que el Señor nos pone por medio de nosotros, se los pone a ustedes. Todos tenemos un propósito, hermano. Ahora yo le estaba hablando, diciéndole, que cada uno de Dios tiene un propósito y un plan, hermano, para fortalecerte, para hacerte más humano, para hacerte más humilde, para hacerte más sencillo, para hacerte a lo mejor, implantarte más amor en tu vida. Ese, eso es el propósito de Dios. O por ahora, hijo, no, que era lo que decía Juan. El Señor dice, en su palabra, que Él reprende y castiga a los que ama. El Señor lo dice. Entonces, si no te está reprendiendo el Señor, entonces, no te ama. O sea, nosotros como padres, pues si nosotros vemos que nuestro hijo estaba brincando o jugando al lado de un barranco, lo más seguro es que nosotros le echemos un templón y lo regañemos, o a lo mejor hasta le damos un correazo, porque está jugando cerca del barranco. Pero es mejor que se lleve un correazo y no que se caiga por un barranco. Entonces, eso es lo que quiere explicarte el Señor, o eso es lo que quiere explicarte con este tema, hermano. A veces, estamos en el borde del barranco y creemos que es una bendición. Y no es así. Le voy a hablar sobre una historia, hermano. De hecho, ustedes saben que a mí me gusta mucho hablar sobre la historia. Estuvo un hombre en la iglesia, orando, arrodillado. Y le está pidiendo al Señor. Y resulta que pase una mujer y escucha una voz y le dice, esa es tu mujer. Entonces el hombre se para y dice, no, esto es de Dios. No, porque está en la iglesia. No, esta es mi mujer, porque esta es de Dios. Dios me la mandó. Ajá, Dios te la mandó. Pero sacate cuenta de que tú estás casado y ella también está casada. Va a hacer eso de Dios. Dime, pues, ¿tú crees que Dios te va a poner una mujer que está casada y que tú también eres casado? Dios te va a enseñar que eres tu mujer. Así tu mujer no tenga la misma condición que tú, así no sea cristiana, así sea, mire, un demonio lo que tú tengas por mujer. Ese es, el Señor la va a convertir y la va a dejar tu mujer porque esa fue la mujer que cogió para ti. ¿Por qué? Porque tiene un propósito con ustedes, un ministerio. Entonces, no creas que todo lo que escucha es de Dios, ¿no? porque Dios no a todo otro no te va a decir que sí. A muchas cosas te va a decir que no. Además, tengan cuidado, si no a la mayoría de las cosas porque normalmente pedimos pero no sabemos pedir, que era lo que decía el hermano Juan. No sabemos pedir, hermano. Por dentro pedimos y tenemos cosas que ni siquiera sabemos que tenemos avaricia, que somos egoístas, que somos rencorosos o cosas, hermano. Mira, me estaban echando un cuento, un cuento. Hoy, cuando dije, se ha hablado sobre esa predica y me dice una amiga, sí, porque escuché un testimonio de una señora que oraba mucho por su hermano que estaba en una silla de ruedas postrada hace muchos años y el señor le revela a la mujer que él no va a dejar que su hermano camine. En el sueño, ella ve que el hermano camina y resulta ser que cuando el hombre camina, se para, agarra un revolve y empieza a matar a todos los que le habían hecho daño, a todos los que le habían postrado en ese asilo. Entonces, cuando ella se para, se para llorando y el señor le dice, ahora entiendes por qué tu hermano no va a caminar. Por eso es que no te puedo cumplir esa petición. Porque tu hermano en lo que se levanta en la silla va a empezar a remeter con todos aquellos que están allá en vez de glorificarse conmigo. Entonces, hermano, vuelvo y repito, este tipo de relación de no ayuda a que tengamos una mejor comunión con el señor. El no te ayuda a tener una mejor comprensión de lo que el señor te quiere decir. El no, hermano, que a veces nos ponemos bravos y pataleamos y chillamos y refunfiñamos. El no a veces es porque eso era lo que queríamos hablar, lo que quería decirle de parte del señor. No siempre porque no quiere decir que el señor no te comprende. Muchas veces nos comprende hasta mejor que nosotros mismos. De verdad, hermano, no sé si el hermano Juan o Gregorio estarán por ahí porque podemos hacer preguntas o ellos tienen algunas cosas que decir, de verdad. Pensamos en que íbamos a actuar unos con otros. De hecho, podemos orar para que el señor no abra ese entendimiento. Padre santo de la gloria, le damos gracias señor por estas palabras señor que tú has puesto en nuestros corazones señor, que no solo señor se queden en el aire señor, ni que queden grabados aquí en esta radio padre santo, sino que queden también incrustados señor en nuestros corazones. Ayúdanos señor a entender de que cuando tú dices no señor es por nuestro bien señor, ayuda señor a capacitarnos señor y a escudriñar señor la palabra y a entender señor de que tú nos amas señor y que no siempre siempre nos vas a decir que sí señor a veces señor nosotros nos cortamos mal señor y somos desobedientes señor y aún sin embargo tú nos indices señor enséñanos señor a que somos tus hijos señor y que tú puedes padre santo de la gloria hacer con nosotros tu voluntad padre señor ayúdanos a aceptar tú sí como tú no señor en esta hora y en este momento amén y amén bueno hermano Juan y que tremendo cuando el señor nos dice que no hermanos que tremendo porque muchas veces el señor nos va a enseñar a enseñar algo primero quiero mandarle un saludo a nuestra hermana María Guzmán quien ha estado comentando el video dice bendiciones mis queridos hermanos Dios los sigue bendiciendo amén es lo primero que dice si me permiten acá tengo la computadora monitoreadora también tenemos nuestra hermana Guzmán respecto al tema ahorita voy a leer las peticiones que dice dice lo siguiente en una ocasión había un grupo de hermanos conviviendo y uno decía que estaba pidiendo sacarse la lotería yo le decía al hermano que primero nos debemos afirmar en el camino de Dios exacto y Dios quiere y si Dios quiere él lo hará para él nada es imposible hubo varios puntos de vista y al último dijeron que yo soy incrédula porque no estaba de acuerdo con el hermano que podía sacarse la lotería fíjense que qué cosas hermanos a qué nivel de a veces insensatez y esa es la palabra correcta insensatez llegamos hermanos al querer decir que por estar orándole al Señor se van a cumplir nuestros caprichos claro hay veces que el Señor nos va a dar algún caprichito algo que nos haga dar un refrigerio en el momento eso está muy bien hay veces que el Señor se va a placer en darnos algo que a lo mejor es único para nosotros y que es muy visible eso está muy bien no se alega que no lo pueda hacer el Señor pero no está obligado hermanos si tú me escuchas y tú eres de los que dicen es que Dios está obligado a cumplir lo que yo estoy orando que yo soy un hijo de Dios una princesa guerrera o un gran rey sacerdote y por eso yo voy a declarar y voy a declarar hermano espérame espérame te voy a decir primero antes de que declares y decretes antes de que hagas cualquier cosa ponte en tu lugar ¿cuál es tu lugar hermano? comentaba hace un momento acerca de la oración de Jesús en el Getsemaní y Jesús decía no sea mi voluntad sino la tuya en su voluntad humana el Señor quería que la copa que era el dolor que iba a pasar no por la ira del hombre sino por la ira de Dios y este aspecto se puede comprobar en estudios teológicos que era la ira de Dios la cual el Señor aspiraba a no tomar si si el mismo Señor veía y se le dijo de parte de Dios Padre que no que él tenía que pagar el sacrificio si a él se le dijo que no que derecho tenemos nosotros para ir a exigirle a Dios Padre algo podemos pedirle como hijos eso no te lo voy a negar hermanos como hijos que somos tenemos el total derecho de ir delante de Dios acercarnos hacia el trono de su gracia si confiadamente y decirle Señor mira mi situación te necesito necesito que hoy tomes control de esto que estoy viviendo pero hay veces que caemos en hasta en necesidades hermano y lo hacemos creyendo que esa es fe por eso el apóstol Santiago dice piden y no reciben porque piden mal piden para sus propias concupiscencias muy hermosa palabra me está edificando muchas gracias hermanos son un buen equipo para honra y gloria de Dios amén hermana bendiciones amén bueno vamos a pasar a las a las peticiones antes de seguir con los comentarios hermano y dice la hermana Ervinia bendecida tarde puedo pedir oración es correcto ya ya se le contestó aquí por por también comentarios y su petición es bendecida tarde tengo un problema legal hoy tengo reunión puede orar por favor por eso correcto enseguida vamos a estar orando y también dice la hermana Elizabeth García Dios bendiga hermano ore por mi hogar restauración espiritual financiera Dios le bendiga a nuestra hermana Elizabeth sabemos que que hay veces que que es difícil nuestras situaciones económicas el señor dijo acerca de esto cuando estaba hablando del hermano Juan que se acaba de caer la señal hermano Juan acordándome de que lo que lo que dice de Santiago que no piden y pedimos mal nos recuerda la mujer la mujer de 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 que que la y Santiago para que en su trono se le está cayendo la señal a nuestro hermano a uno de mis hijos a tu derecha y al otro bueno se cayó la señal cuando si cuando tú te en tu reino te acuerdas de mis hijos ponen uno a la derecha y otro a tu diestra aló si de hecho y el el señor le contestó que eso no le no le no le no no puede eso no le y es algo que a veces tenemos así es eso no no le corresponde a nuestro no le correspondía a nuestro señor en ese momento decirlo bueno siguiendo siguiendo no sé si si así es y es que pedimos de acuerdo a nuestros propios gustos de acuerdo a nuestras propias concupiscencias decía el hermano hace hace unos momentos nada de lo que Dios da ah perdón confía en él porque nada de lo que Dios da es pequeño y es una frase que se queda bien hermosa y debe de quedar en nuestros corazones nada de lo que Dios da es pequeño podemos tener de ejemplo hermanos aquella persona que durante toda su vida estuvo predicando durante toda su vida estuvo hablando del señor durante toda su vida estuvo llevando al señor pero en toda su vida nada más se convirtió una persona y el hermano estaba triste porque decía cómo es posible que en toda mi vida nada más se haya convertido una persona será que el señor no me tomó en cuenta será que el señor no quiso hacer nada conmigo bueno esa persona que se convirtió siguió evangelizando y gracias al evangelismo de esta persona se convirtieron miles si entendemos qué grande es la obra del señor que aunque a veces nosotros la vemos pequeña el señor va a hacer grandes cosas es decir cómo es cómo es tan grande el señor que se vale de nuestra debilidad como le dijo a Pablo en cuanto a la hermana le sigo contestando hermana de Elizabeth García le voy a le voy a seguir contestando y le digo a veces es difícil cuando a nuestra vida llegan los problemas financieros a veces es difícil y es hasta desesperante saber que quizá mañana no tenemos algo para para comer quizá mañana no tenemos algo para vestir el señor el señor respecto a esto dijo algo que yo lo voy a decir a usted a repetir el señor dijo mira las flores no oíden ni cose sin embargo ni Salomón con toda su opulencia se pudo vestir como una de ellas como la flor del campo mira las aves del cielo no siembran ni cosechan ni recogen en graneros sin embargo Dios les da de comer que no son ustedes más que las aves y que las flores bueno pues eso es lo que le digo a usted hermano Elizabeth yo no le voy a decir que vamos a decretar bendiciones y que vamos a decretar una lluvia de financiera y que a partir de hoy usted va a ser millonaria no 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 yo le voy a decir lo que dijo Jesús oremos para no entrar en tentación sé que es difícil a veces el el estar pasando las situaciones pero créanme en el señor Jesucristo en nuestro señor Dios Padre en nuestro señor Jesucristo y en su santo espíritu tenemos la victoria nuestra esperanza no está en la tierra en tesoros terrenales que se pueden devaluar no 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 es mucho mejor que eso hermana es mucho mejor que eso vamos a orar hermano Gregorio si entra nuestro hermano espero que nos ayude en oración por estas peticiones son dos señor bendito y Dios Padre Celestial Dios bueno Dios santo Dios poderoso gracias señor porque nos permites el día de hoy compartir esta palabra y gracias señor porque nuestras hermanas señor han dispuesto al presentar delante de ti estas peticiones las cuales de antemano sabemos padre que tú conoces pero a veces señor te gusta escuchar que te hablemos hay veces señor que si no fuera por las dificultades ni siquiera nos pusiéramos sobrados señor sabemos que hay esta problema económico en la familia de nuestra hermana Elizabeth García por favor señor encárgate ahí señor enséñale a administrar señor a cada uno de ellos de aquello que tú les das señor dios bendito y padre celestial ahí está señor nuestra hermana Herminia por favor padre santo en el nombre de tu hijo jesús te pedimos te rogamos señor te suplicamos lleva tu caso señor lleva tu caso ante los jueces los tribunales señor pon gracia padre señor lleva el caso señor es muy difícil señor muy muy difícil llevar su caso pero lleva su caso señor y tráela a ti señor tráela hasta tu presencia señor que tú seas glorificado en cada una de sus secuencias por favor señor por favor señor gloria a tu nombre así es hermano cuando dios dice no qué opina hermano acerca del tema dios bendiga hermano si pues ya habíamos estado hablando acerca de de la fe hermano y que puede llegar a rayar en el pragmatismo que si que hay la fe en dios es una y la creencia en en algo es otra cosa hermano pero es muy parecida y a veces rayan el pragmatismo que si una vez le funcionó a alguien una vez funcionó pues pues yo creí y se hizo y llegó el dinero llegó el carro llegó la casa pero no nos pusimos a pensar antes de pedir que si era la voluntad del padre así como ahorita comentaba acerca de la hermana Mari que le le dijeron incrédula una vez pues ellos bueno los que saben de aquí que nos han seguido saben que la hermana ha estado con nosotros en el grupo casi desde el inicio y pues ha ido aquí aprendiendo juntamente con nosotros y pues está pasando el proceso cuando uno se empieza a dar cuenta de la verdad y no vivir en la fantasía pues los que viven en la fantasía te juzgan de incrédulo porque no crecen esas fantasías ya lo hemos dicho en otros programos que iban a venir gente hablarte de fábulas por la necesidad de muchos pero les platico algo así rápido hermanos en una ocasión allá en Juárez cuando yo me congregaba allá con el hermano Raúl Carrizales en una campaña estuvieron orando como una semana por un varón que estaba en silla de ruedas le habían dado un balazo en la en la columna y quedó paralítico hermanos estaba su familia y estuvo toda la semana en la campaña en la iglesia y en el último día pues toda la semana el señor me puso en mi corazón orar por él el hermano Raúl y todos ahí se acercaban oraban por el varón entonces pues Dios me incomodó y fui y le digo hermano estaba la familia allá atrás y le digo hermano pues Dios puso en mi corazón ahora por el varón un hombre joven empiezo yo a orar por él hermano y oh sorpresa se le empieza a mover las piernas hermano así como un un este pues son sabemos que son descargas eléctricas que manda el cerebro para para mover las piernas y las movió hermano y el hermano Raúl lo para y se nombran en el nombre de Jesús usted va a caminar pero no le respondían las piernas en ese momento el señor le revela al hermano Raúl y le dice sabe que hermano le voy a decir lo que Dios me acaba de decir ahorita yo no sabía que él era él era ministerial era en aquel entonces los 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 aleluya se me va la palabra pero estaba en la ministerial ahorita yo en la ministerial entonces le dice el hermano Raúl el Espíritu Santo me acaba de revelar hermano que usted no camina sabe por qué quiere saber por qué y estaba la familia atrás en la silla de ruedas y cosir porque en su corazón hay un este raíz de de venganza y usted usted vino aquí a esperar su sanidad y pensando nada más levantándome de esta silla voy y lo voy a matar al que me metió el balazo si o no y el muchacho empezó a llorar el joven empezó a llorar dijo no si es cierto hasta que usted saque de su corazón ese 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 odio hermano ese ese espíritu de venganza en su corazón hermano el señor lo va a levantar de esa silla usted ya es sano pero lo que no lo deja levantar ese 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 odio ese ese espíritu de venganza y y el muchacho lo reconoció hermano y así también hablaban acerca de los hombres hablaba el hermano Darío acerca de de los personajes de la biblia hermano que si a ellos les dijo no hermano que podemos esperar nosotros si si nosotros como dijo el hermano Raúl siendo soldados rasos hermano y y una cosa bien importante hermano que si tú escuchas el no gloria a Dios verdad porque es que eso quiere decir que está Dios ahí contigo hermano pero el que el que lo hace se equivoca y se vuelve a equivocar y vuelve a equivocarse hermano y no escucha el no de Dios ahí si ya estamos en dificultades hermano por eso yo doy gloria a Dios cuando cuando escucho un no y se los acabo de comentar aquí a los hermanos yo ya tomé una decisión rápida hermano este y y hay un proceso ahorita en mi vida aquí con con la radio que después se los comentaremos y se los dije yo desde el principio aquí los hermanos como dijo aquella mujer y no hacer tú no por respuesta aleluya y porque uno tiene que ser obediente a Dios hermano verdad este si el señor dice no es no lo vemos también en con este no es verdad que ya el señor habiendo tomado una decisión de terminar con con la humanidad el señor nada más le da instrucciones hace un arca ahí en en Génesis 6 verso 13 nada más el señor le dijo ya ya decidí y cuando el jefe decide una cosa pues ya hermanos nada más a obedecer porque para eso nos llamó Pablo decía yo soy esclavo de Jesucristo por amor y traemos aquí el yugo hermanos verdad que nos nos sujetamos a Cristo por amor en obediencia y a lo que Dios nos llamó hermanos fue a obedecer porque acuérdese que somos instrumentos de Dios no aquí no venimos a hacer nuestra gadalena voluntad y entiéndase gadalena moniada porque cuando usted hace lo que usted quiere hermano no es de Dios es una rebeldía fíjese que es del diablo hermano haciendo un paréntesis hermano si adelante hermano haciendo un pequeño paréntesis gadalena voluntad aquí hay hay dos formas de decir gadalena voluntad que nosotros lo decimos este gadalena voluntad nosotros entendemos como el gadareno que estaba endemoniado es decir su endemoniada voluntad también hay que entender que los gadarenos los de esa isla criaban cerdos en el norte de México muchas veces nosotros decimos la cochina voluntad y por no decir la cochina voluntad o la puerca voluntad decimos la gadarena voluntad es decir estamos hablando ya de crianza de puercos o de tempranos y el hermano a lo que se está refiriendo hermanos es que muchas veces nosotros no queremos someternos a la voluntad perfecta y agradable de Dios hermanos decimos y voy a usar aquí algunas palabras un poco fuertecitas decimos que tenemos fe en Dios cierto todos decimos que tenemos fe en el Señor vamos a la iglesia confiamos en él confiamos en su voluntad confiamos en lo que Dios va a hacer pero luego estamos señor mira aquí está mi problema señor y te lo traigo y decimos hasta ahí está bien pero luego pasan 15-20 minutos señor mira otra vez te hablo porque no veo que estés haciendo nada brother confiamos en el Señor si o no veo hace unos días estaba un hermano no voy a mencionar sus nombres los nombres de los hermanos y el hermano lloraba y decía es que quiero ver la justicia de Dios y y yo le decía al hermano todos vamos a ver la justicia de Dios algunos la vamos a ver entre los extremos en el tribunal de Cristo otros vamos a vamos a estar ahí otros van a caer al infierno y van a ser echados fuera unos se van a presentar delante de Cristo y van a decir señor no merezco estar aquí no merezco estar ante tu presencia señor no merezco siquiera voltearte a ver mientras nosotros van a decir señor en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre hicimos muchos milagros en tu nombre hicimos grandes campañas de evangelismo y también hicimos que muchas personas se convirtieran y los enfermos sanaban todo en tu nombre señor lo van a decir hipócritamente porque lo hacían para su propia gloria sabes que le va a decir al señor apartate de mi hacedor de maldad y muchas veces esto pasa porque cuando el señor da sus respuestas el señor da lo que quiere hacer nosotros queremos hacer algo que queremos mejor que la voluntad de Dios y yo le decía a este hermano hermano la voluntad de Dios la vamos a ver es que no la veo hermano la vamos a ver confía en el señor recuerdo que el hermano hizo alguna llamada hacia otro hermano y el hermano se lo dijo un poco más fuerte todavía de lo que yo dije pero lo dijo bien y le dijo acaso tú no crees en el señor pero se lo dijo con una voz fuerte me regaño yo no alzo la voz tanto pero el hermano si se lo dijo y digo porque yo estaba en conferencia en llamada con ese hermano que acaso tú no crees en el señor tú vas y hablas que hay que tener confianza en el señor y que Dios te sanó de esto que Dios te restauró en esto pero ahorita estás llorando y ya se te dijo y dices que ya confiaste pero al rato dices que no que no era cierto que no puedes confiar entonces donde queda tu confianza en Dios y es lo mismo que hoy les digo a ustedes hermano si no confiamos en la voluntad perfecta del señor que estamos haciendo acá seamos sinceros con nosotros mismos si no confiamos en su voluntad perfecta que estamos haciendo acá decía me parece que es Martín Lutero que la oración no es para cambiar los planes de Dios es para que podamos descansar en ellos es una frase hermosa porque muchas veces decimos vamos a orar para que el señor cambie esta situación o cambie aquello vamos a poner nuestra petición delante de Dios y a pedir que Dios haga su soberana agradable y perfecta voluntad eso es lo que nosotros deberíamos pedir y en eso es lo que nosotros deberíamos de confiar y muchas veces también saber que el señor nos va a decir no mi hijita no no sabes ni lo que estás pidiendo ya luego te enseñaré y vamos a tener que aprender a lidiar con que el señor nos va a decir que no como se le dijo a Pablo bástate mi gracia que no hay tesoro más grande que nuestra salvación eterna hermanos y esta pregunta la hago en serio que no hay tesoro más grande que nuestra salvación eterna y si nuestro tesoro más grande es la salvación eterna entonces ¿por qué nos preocupamos tanto como los gentiles? ¿por qué habremos de comer o qué habremos de vestir? ¿por qué nos preocupamos tanto como los gentiles? ¿por qué han de agradecer de nosotros? y digo como los gentiles quizás nuestra la mejor manera de decirlo sería como los otros gentiles pero es que tú y yo ya no somos contados junto a los gentiles ¿sabes por qué? porque Cristo nos compró a precio de sangre en esa cruz del Calvario que esta semana el mundo celebra muchas veces sin saber que está celebrando pero lo celebra a precio de sangre te compró y lo podemos decir en una forma muy muy superficial es que Dios me compró a precio de sangre ¿sabes lo que es comprar? si yo hoy compro mi celular este que está aquí ¿sabes qué significa? que a partir de hoy me pertenece y yo lo puedo usar a este celular como yo quiera pero si este celular no sirve ¿sabes qué voy a hacer? lo voy a agarrar y lo voy a tirar a la basura el Señor el Señor a ti te compró con precio de sangre significa que tienes dueño también significa que este celular está seguro en mis manos como nosotros estamos seguros en las manos de Dios pero yo espero algo de ese celular igual que Dios espera algo de tierna como de mí y lo mínimo que podemos hacer para recibirle a Dios es darle nuestra confianza dice nuestro hermano Garcés que se despide pues la señal se cae mucho allá en Victoria se llama Victoria el municipio donde él está en Venezuela en gloria a Dios entonces debemos de confiar debemos de confiar debemos de confiar hermano Gregorio perdón hermano es que ya se me anda acabando la pila pero si así es este decía también ahí dice ahí en la palabra que creo es a Pedro que le dice el Señor todo lo que atar es en la tierra será atado en el cielo en una en otra traducción dice todo lo que pidas aquí en la tierra que sea conforme al cielo conforme a la voluntad del Padre hermano yo creo que ahí ahí está la clave ahí está el secreto nada más que estas gentes de la prosperidad pues les quieren hacer creer hermano algo que no es bíblico porque ya se les dijo digo para los que piden finanzas ¿verdad? riquezas pero pues ya aquí ya ya se comentó ¿verdad? que eh si Dios ya nos dio la vida hermano es que es más que teniendo la vida que el dinero o o el protesto hermano ¿verdad? este si usted ya Dios nos dio la vida cuando estábamos condenados a la muerte pues gloria a Dios hermano eh ahí ahí en Jeremías 7 16 le dice el señor a Jeremías déjame nada más para que se den una idea ¿verdad? cuando el profeta Jeremías ora a Dios para que le vuelva la gracia al rey Saúl dice ahí en la versión Dios habla hoy tú Jeremías no ores por este pueblo no ruegues ni me supliques por ellos punto y luego dice no me insistas porque no te escucharé ahí en usted lo puede buscar ahí en Jeremías 7 16 hermano y luego ya le habla ahí en a Samuel ¿verdad? también para que vaya ahí un Jadaví entonces imagínense hermano si a estos profetas Dios les da un no por respuesta y es no hermano entonces a mí me ha tocado ir a a los hospitales hermano al hospital donde están los niños y yo veía a la pastora ahí porque después me enteré que era era una pastora y la vi orando la vi cantando leía a su a su pequeña nos 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 acercamos ahí para apoyarla en oración y y la hermana pues oraba y le cantaba y le pedía al señor hermano pero pues ya era la voluntad de Dios hermano después nos enteramos que la pequeña falleció y pues no porque estemos ahí vas a cambiar el corazón de Dios Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros a lo mejor para algunos en su momento nos parece pues como que no checa, no coincide pero Dios sabe todas las cosas nosotros queremos que Dios nos conteste todas nuestras peticiones pero tenemos que saber si en realidad eso que estamos pidiendo va a ser para edificación hermano o es un proceso de Dios para que aprendamos o crezcamos en fe porque a veces por decir a los que son de nuevo los nuevos creyentes hermanos lo primero que Dios permita así es bueno aprovechando el tiempo mandamos un saludo al hermano Alejandro Chapa quien dice saludos hermano Dios le bendiga hermano Alejandro Chapa adelante adelante continúa bueno si hermano a los nuevos creyentes como todos empezamos con un poco de fe y luego Dios nos pasa por un proceso hermano de escasez de quitarte amigos y todo el apego que tienes desde el mundo dejan de hablarte dejan de convivir contigo porque ya no tomas porque ya no dices los chistes colorados y se van apartando de ti hermanos porque no entras en en la comunión que antes tenías y te dejan de de hablar entonces pues el desapego hermanos al mundo como nuevos creyentes a muchos les duele les cuesta trabajo muchos se quedan en el camino pero Dios está probando el corazón como como a todo mundo nos ha probado a a Moisés en el camino en el desierto le dijo voy a desaparecer este este pueblo desobediente y te voy a levantar uno que que te obedezca uno digno de de mí y ahí Dios probó el corazón de Moisés y le dijo no señor no vaya a ser que que digan que los sacaste de Egipto para venirlos a matar aquí en en el desierto y Dios vio el corazón de Moisés que era de un un hombre de digno de él verdad que aún viendo quiénes era ese pueblo desobediente tenía un corazón de de pastor verdad misericordioso conforme al de Dios entonces hermano cada cada petición que usted ponga delante de Dios piensa hermano verdad que si pídale dígale al señor si es su voluntad así como Jesús mismo Jesús ya lo dijo aquí el hermano Castillo Jesús teniendo la autoridad hermano de decretar así se lo hizo saber a Pedro dijo acaso no crees tú que si yo quisiera ahorita le digo a mi padre que mande ángeles verdad pero no es así es la es necesario a Juan el Bautista también le dijo es necesario que me bautice porque así está escrito entonces porque debemos de obedecer y todo hermano todo tiene que ser bajo la voluntad de Dios hermano todo este no sé si hay algún comentario este no el último comentario que se hicieron fueron dos que dice la hermana Mari Guzmán amén así es y los saludos que mandó ya el hermano Alejandro Chapa sin más que decir hermanos estamos por terminar el video un minuto vamos a ya nada más para cerrar con Hechos 9 6 el apóstol Pablo hermanos ahí en en Hechos capítulo 9 verso 6 en la versión Reina Valera dice él temblando y temeroso dijo señor que quieres que yo haga le pregunta a Pablo recién convertido hermano ahí tirado un hombre que perseguía al al cuerpo de Cristo a la iglesia en ese mismo momento en que hay un convertimiento y un nuevo despertar en Pablo en ese momento Saulo luego se sujeta a Cristo hermanos y le pregunta que quieres que yo haga y el señor le dijo entra en la ciudad y se y se te dirá lo que debes hacer entonces hermano ahí vemos que Pablo inmediatamente un minuto antes estaba ya iba con un 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 mandato de parte de su de su religión de ir y perseguir y matar a los a los cristianos y en un minuto hermanos cambió le cambiaron el chip y le cambió de dueño y reconoció a Jesucristo como su señor como su amo y se hizo se hizo esclavo hermano vemos aquí a los sacerdotes que traen aquí una cosita blanca ¿verdad hermano Juan? si usted ve aquí a los sacerdotes a los ministros que traen una cosita blanca eso significa hermanos que es un es un es un yugo es un es representa la esclavitud hermano la obediencia a Dios y así es y hágase la voluntad del padre ¿verdad? venga lo que venga nosotros tenemos que obedecer y como quizá pronto tengamos que estar hablando acerca de ese tema del cuello clerical es muy 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 bonita la historia aunque hoy ya no lo usamos este cuello clerical aunque hoy lo usan mayormente los católicos no nació en la iglesia católica nació en la iglesia protestante los que lo usaban eran de la lama reformada los hermanos presbiterianos y básicamente era una forma de decir que ellos eran ministros de Dios sujetos a la voluntad de Dios y no les importaba morir por el evangelio en aquel tiempo los los mataban entonces ellos se ponían en el cuello como como afrentando al hombre diciéndoles córtale aquí entonces estamos era ponle la puntería así dale bien estamos viendo que los hermanos eran obedientes a la palabra del señor hasta el punto de dar su vida por el evangelio dice nuestra hermana María Guzmán ya para terminar hermano una disculpa voy a voy a cerrar el programa dice a veces creemos que como somos hijos de Dios y trabajamos en su obra Dios nos debe decir sí a todo pero ya vimos que Dios es perfecto y no se equivoca y su decisión y en su decisión él ve más allá que nuestro corazón muy entendible el tema muchas gracias hermanos disfruté mucho el alimento espiritual así como cuando disfrutas el alimento físico esperamos más temas así amén hermana Dios me la bendiga Dios me la guarde Dios los bendiga y Dios los guarde hermanos a todos los que nos están escuchando a través de la roca live a través de las páginas la roca live así como facebook la roca live también en seno radio 107.3 FM la roca live y los invitamos a unirse a nuestro grupo en línea nuevo movimiento entre paréntesis cristiano sin más que decirle hermano quiere despedirse sí muchas gracias hermano por los que nos estuvieron acompañando aquí en sus comentarios muchas gracias pues sí invitarlos a que se suscriban también al nuevo canal de nuevo movimiento pensamiento cristiano para que se suscriban ahí en el canal cierto pensamiento cristiano es en youtube también vamos a estar viendo muchos temas muy muy parecidos a este hermano y si y compartan el aleluya compartan el 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 programa hermanos para que más más hermanos abran los ojos así como saulo se le cayeron las escamas hermanos y empezó a ver lo espiritual y después de vivir en la carne en la religión muy posiblemente a ver muy posiblemente invitando a los hermanos dependiendo de cuánto se tarde nuestro algoritmo en youtube este el día jueves vamos a estar subiendo el primer tema no se lo había comentado el hermano este vamos a a estarlo viendo por privado también pero el tema va a tratarse acerca de lo que de lo que se celebra esta semana básicamente este vamos a estar viendo acerca de los días de la semana y de cómo cristo murió y resucitó por cada uno de nosotros haciendo acepto el sacrificio del padre sin más que decir hermanos este ha sido el tema del día de hoy el próximo tema va a ser pablo enfrenta a pedro santo señor un tema muy bueno como invitado el hermano gregorio de allá mitocayo de allá de venezuela hermanos para que no se lo pierda también va a estar muy interesante y es todo amén amén bueno si no hay que decirles hermanos los invitamos a seguir con la programación habitual de la roca live transmitida a través de la 107.3 que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde bendiciones y saludos saludos bye a a Gracias.